Citroën desafía las reglas del juego de los coches del segmento B diseñados y fabricados en Europa con la presentación de la cuarta generación del C3. El EC3 totalmente eléctrico ofrece el mejor confort de su clase, una experiencia eléctrica sencilla, un extraordinario nivel de equipamiento y una increíble relación calidad-precio al tiempo que se fabrica en Europa. El espacioso interior se ha elaborado en torno a superficies sencillas pero refinadas, sobre todo para proporcionar a los ocupantes un ambiente similar al del salón o la sala de estar de casa. Los asientos Citroën Advanced Comfort de nuevo diseño del EC3 están hechos a medida para el coche y utilizan espuma adicional para proporcionar una sensación acogedora y suave desde el primer contacto y una conducción de apoyo sea cual sea la distancia. Continúa con el nuevo diseño que con unos 57 metros de altura proporciona a los ocupantes de los asientos delanteros 30 milímetros más de espacio para la cabeza, para una posición de conducción más elevada y dominante con un mayor control y seguridad. Todos se benefician de una mayor visibilidad hacia el exterior, lo que contribuye a aumentar la sensación de bienestar a bordo. Con su motor de 83 kilovatios, 113 caballos y una transmisión totalmente automática que acelera el coche de 0 a 100 en unos 11 segundos y una velocidad máxima provisional de 135 kilómetros hora, el nuevo EC3 ofrece potencia y prestaciones más que suficientes para hacer frente a la conducción diaria y al tráfico, especialmente en entornos urbanos y suburbanos. La recarga estándar del 20% al 80% tarda unas 4 horas y 10 utilizando una potencia de 7 kilovatios o 2.50 si se dispone de 11 kilovatios. Aceder a las instalaciones de carga de corriente alterna, tanto domésticas como públicas, es fácil con el cable estándar modo 3 suministrado, que es ideal para recargar regularmente en casa, así como fuera en estaciones de carga públicas. El cable puede cargarse con una caja mural monofásica de 7,4 kilovatios o trifásica de 11 kilovatios. El cable puede cargarse con un carámbito sin cuenta de 8 kilovatios Martiales. Tomé queda aquí con un cobertor enспamable con una flap. Gracias.